Como amigos de Vilma, de René, así que bueno, es solamente festejar estos primeros 45 años del Coro Nacional de Niños y que para adelante, para seguir haciendo música de calidad. Así que bueno, cantamos y felices años. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Monani, que los cumpla feliz.